Los hongos son muy comunes, aparecen en todas partes de nuestro cuerpo. Hoy en Saber Vivir te vamos a enseñar a cómo identificarlos, cómo tratarlos, pero sobre todo, cómo prevenirlos. Las infecciones por hongo o micosis cutáneas son producidas principalmente por termatofitos y candidias. Y estos afectan principalmente al estrato córneo de la piel, a los pelos y a las uñas. Pero también puede afectar a la dermis, al tejido cutáneo. Las infecciones por hongo o micosis superficiales, principalmente cuando atacan al cuero cabelludo o a los pelos, se presentan con una zona de alopecia, es decir, pérdida de cabello y puede causar descamación. A nivel de piel puede presentarse como una placa descamativa, eritematosa, pruriginosa. Lo ideal siempre para iniciar un tratamiento para las micosis cutáneas es tomar una muestra, saber qué tipo de hongo es y poder dar así el tratamiento. A nivel de cuero cabelludo tenemos tratamientos tomados. A nivel de toras anteriores y toras posteriores, que se presenta, es la pitiriasis versicólogos, o muy llamada como todos, como el paño o el hongo de playa. Es ideal tratamiento tópico. Para las tiñas de las uñas también es ideal tomar una muestra, porque no todas las lesiones que están a nivel mundial son hongo. Las micosis superficiales, principalmente la micosis de pitiriasis versicólogos o tiña versicólogos, es ideal recordar que ella crece en las zonas donde hay ácidos grasos, es decir, a nivel del toras anterior y toras posterior. Y cuando nosotros acudimos a la playa, quizás se broncea la piel que está sana y esta zona queda blanca porque el hongo no permite que se broncee. Ahí es muy frecuente que el paciente acude al dermatólogo. Si no cumplimos un tratamiento como debe ser, el hongo pues se va a mantener. Incluso se ha demostrado en algunas ocasiones resistencia de estos hongos a los antimicóticos. Mi recomendación final es recordar que no todas las lesiones que están en piel y en las uñas son hongos, por lo tanto deben acudir al dermatólogo para hacer el diagnóstico. Tener un diagnóstico temprano y ser constante en el tratamiento te hará tener una piel libre de hongos. Recuerda que no es un tema meramente estético, es también médico, porque ya sabes, lo importante es saber vivir.